de la región del Nudo de Paramillo para mantener informados a todos los televidentes de los hechos relevantes. Es por esto que los invitamos a ver los titulares del día de hoy. Más de 40 tabletas electrónicas fueron hurtadas de un colegio en Montelíbano. Las directivas se encuentran preocupadas. Cerca de mil familias del municipio de Caucasia invadieron predios que habían sido desalojados la semana pasada. Con más de 3 mil millones de pesos en deudas se encuentra el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Valencia. Sus directivas buscan sanear la entidad. La ampliación de esta nota en minutos. Oficina de Tránsito de Caucasia desarrolla campañas pedagógicas en diferentes planteles educativos. El objetivo, evitar accidentes a la salida de la jornada escolar. NP Noticias entrevistó al artista urbano Valente el Heredero en su visita al Bajo Cauca antioqueño. Los detalles de la entrevista en instantes. Montelíbano celebró el tradicional Festival del Barrilete en su vigésima segunda versión. Desde Caucasia, Antioquia emite NP Noticias Iniciamos esta emisión con noticias del departamento de Córdoba porque preocupados encuentran las directivas y padres de familia de la institución educativa Alianza para el Progreso del municipio de Montelíbano. Ya que recientemente el plantel fue víctima de robo por parte de los amigos de lo ajeno, quienes se llevaron de la sala de sistemas, tablets y otras herramientas de formación académica. El pasado fin de semana, la institución educativa Alianza para el Progreso fue víctima de robo. Al parecer, delincuentes habrían ingresado por el techo hasta la sala de informática, hurtando 46 tablets y cargadores, herramientas de uso exclusivo para los estudiantes. El sábado, en la noche, los amigos de lo ajeno ingresaron a la institución educativa Alianza para el Progreso en la sede central y hurtaron varios elementos informáticos como fueron 42 tablets, 16 cargadores, también ingresaron a la parte de la papelería, se dañó una impresora muy importante para la institución. La parte de la cafetería de la institución también fue víctima de este hecho. Allí los amigos de lo ajeno rompieron vidrios y ventanas, arrasaron con el surtido y hasta las sillas de la tienda escolar, pérdidas que equivalen a 600 mil pesos. Acá en la cafetería se me llevaron lo que son las sillas, unos mecatos, lo que es gaseosa, galleta y todo lo que tiene que ver con mecatos. Las directivas de la institución ya instalaron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, manteniendo la esperanza de que estos artículos tecnológicos puedan ser recuperados. Ya el rector ya estuvo denunciando ante la SIN, ante las autoridades competentes sobre el hurto de estos elementos en la sala informática, en la cafetería y en la papelería escolar. La recomendación a la ciudadanía es abstenerse a la compra de artículos de dudosa procedencia, ya que también podrían ser judicializadas según el nuevo código de policía, especialmente estas tablets que fueron donadas por el Ministerio de Educación. Continúa la problemática de invasión en Caucasia, pues los predios que habían sido desalojados por el ESMAD en días anteriores fueron ocupados nuevamente por cerca de mil familias en el sector de Pensilvania, las cuales aseguran no contar con los recursos suficientes para seguir pagando arriendo. Don Ricardo tiene 64 años de edad, llegó hace un mes a la invasión para separar su lote, asegurando que es de escasos recursos y no tiene donde vivir, por lo que piden que no sea desalojado. Tengo siete hijos, y buscando un lotecito para vivir, porque vivo en la calle, vivo recostando a una hermana para ir por lo nuevo. Viene algo, cambia si me consigo un lotecito. La misma situación afronta Jesús Arrieta, quien intenta levantar su rancho con la poca madera que encuentra. Afirma que invadió porque está cansado de vivir alquilado. Lo que ganamos no nos da para pagar arrendo, ni para pagar servicios. Entonces, se nos dio la oportunidad a ver si somos capaces, que el gobierno a ver si nos deja por aquí en estos lotes. Son cerca de siete hectáreas que están siendo invadidas desde inicios de año, predios pertenecientes una parte a la alcaldía y otra a la Policía Nacional. El concejal John Jairo Vázquez denuncia que si bien hay personas necesitadas, hay otras que se aprovechan de las circunstancias. En el sector de Pensilvania hay más o menos mil, mil quinientas personas que se les ve que no necesitan porque están haciendo ya casas muy buenas. Nos hemos dado cuenta que hay personas ahí que tienen ya inclusive casas en Campuzano, que salieron beneficiadas en otros programas de vivienda y están allá invadiendo. Por favor, eso no se puede aceptar. Y el día de el domingo comenzó una nueva invasión y ya en este momento hay más de mil familias allá. Con esta sería la tercera invasión de Caucasia, después de la colombianita y Villa Uribe. A tres mil quinientos millones de pesos ascienden las cuentas por pagar que tiene la S. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Valencia, Córdoba, lo que ha generado el atraso de algunos procesos administrativos. Sin embargo, el nuevo gerente de la entidad manifestó que antes de finalizar el año, la empresa será saneada financieramente. Así se conoció en la reciente rendición de cuentas que el gerente del hospital dio al Consejo Municipal de Valencia, donde además explicó que a la entidad las EPS le adeudan alrededor de cinco mil millones de pesos y que en su mayoría esta cartera no se encuentra conciliada, con el gran peligro de que el monto total de esta deuda no sea reconocida y tampoco pagada. Tenemos la fe, la convicción y sobre todo la voluntad de sacar a la institución adelante. Nosotros sabemos que es posible, hay que aumentar la producción. Tenemos en estos momentos unas metas de cumplimiento en los programas de promoción y prevención bastante caídas. Entonces hay que elevar la producción de servicios. A pesar de toda la problemática que vive el centro asistencial, fueron gestionados algunos recursos que han sido invertidos en la planta física, lo cual se ha visto reflejado en la construcción de la nueva área de urgencias y la ampliación del área administrativa, que será entregada próximamente. Es importante estas inversiones en el municipio de Valencia, como es el caso de la construcción del área administrativa y la sala de urgencias del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, para mejorar la atención y el servicio a los usuarios de estos habitantes que se lo merecen. Para la ampliación del área administrativa, se gestionaron 1.104 millones de pesos que fueron obtenidos a través del contrato Plan Darien y entregados a MinSalud, para afrontar la problemática de hacinamiento que antes padecía el hospital. Hoy la obra cuenta con gerencia, oficinas contables, tesorería, auditorio, baño, zona de recepción, entre otras. Me parece muy buena, porque es que es una inversión que beneficia a todo el municipio de Valencia, una inversión bastante brillante porque se está ampliando. Con estas inversiones lo que se busca es que tanto trabajadores como usuarios gocen de un lugar idóneo donde brindar y recibir atención como la merecen los valencianos. Las directivas se comprometieron a volver financieramente viable la entidad. Por otro lado, los valencianos están agradecidos con las inversiones realizadas. Desde el municipio de Valencia informó para NP Noticias José Ávila Argumedo. Con el fin de disminuir la accidentalidad a la salida de los colegios, las autoridades de tránsito de Caucasia capacitan a los estudiantes de la institución educativa Liceo Consejo Municipal sobre Cultura Vial. La iniciativa también busca formar las patrullas escolares. Crear cultura vial en los estudiantes del Liceo Consejo Municipal es el propósito del tránsito de Caucasia. A través de estas charlas pedagógicas, el colegio fue priorizado debido a que está ubicado al lado de la troncal y los jóvenes corren peligro al momento de atravesarla. Estamos creando las patrullas escolares en el Liceo Consejo Municipal de Caucasia con el fin de salvaguardar la vida de todos los estudiantes del municipio y que ellos se encarguen de educar en sus hogares y todos los que visitan nuestro municipio. Aunque hay semáforos que controlan el tráfico, a la salida del establecimiento educativo se han presentado accidentes que involucran a estudiantes. Por esta razón, las charlas pedagógicas son bien recibidas por la comunidad educativa y los directivos del colegio. Conocí un compañerito que iba en una cicla y lo atropelló mototaxi. Quedó muy mal, pero independientemente porque no sabemos bien cómo comportarnos en la vía. Los directivos del plantel resaltan la iniciativa del tránsito, al tiempo que solicitan la construcción de un puente peatonal para evitar que se sigan presentando estos accidentes. Las instituciones debemos procurar por dar una formación integral a nuestros estudiantes y cuando ellos aprenden sobre las señales de tránsito, el cuidado y el respeto que deben tener por parte de los ciudadanos, ellos van fortaleciéndose en ese aspecto y de seguro van a tenerlas en cuenta para su diario transitar por las calles de este municipio. Se espera que en el mes de mayo esté conformada la patrulla escolar de la institución, la cual estará completamente dotada. Con esta campaña de tránsito nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más información, solo aquí por NP Noticias, la red informativa. Gracias. 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 Los líderes del municipio de Caucasia recibieron su certificación como promotores en convivencia ciudadana, una labor que a partir de la fecha les permitirá convertirse en abanderados por la implementación de la cultura y la sana convivencia dentro de sus comunidades. Los cuales se han transmitido 40 horas en el tema de convivencia, de cultura, en el tema también de acciones de policía, también para que la gente lleve a todas las comunidades y sean unos promotores especialmente en la convivencia y seguridad ciudadana. Dichas capacitaciones tuvieron como temática principal el nuevo código de policía, el cual ha generado diversas opiniones y dudas en sus primeros meses de implementación. Los promotores en convivencia podrán apoyar la pedagogía del código para que más personas puedan conocerlo. Estos señores que han participado, más de 80, puedan transmitir a todas las comunidades estas enseñanzas y nos ayuden a hacer a que cada uno de los ciudadanos sean hombres de bien y que cada uno entienda lo que es la importancia de la cultura y la convivencia en cualquier región. Para los graduados, su certificación como promotores en convivencia ciudadana se convierte en una enorme responsabilidad, la cual asumen con toda la disposición del caso. Es importante porque tenemos que tener una plena relación entre la humanidad y también con el gobierno. Hemos aprendido en convivencia ciudadana, es un apoyo más para corregir a la humanidad, primeramente de nuestra casa hacia el público. Montelíbano celebró la versión número 23 del Festival del Barrilete, evento que en esta nueva edición albergó a participantes de otros municipios, convirtiéndose de esta forma en una celebración de carácter regional que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura. Nuestra corresponsal, Lucy Quiñones, nos amplía la información. El cielo montelibanés se vistió de cometas y colores en la 22ª versión del Festival Regional de Barrilete, evento creado con la finalidad de rescatar los juegos tradicionales del municipio y generar espacios para el fortalecimiento de la cultura, el sano esparcimiento y la integración familiar. Una excelente tarde, con mucha brisa, como podemos ver, no hay sol, mejor dicho, Dios nos ha regalado el clima, el escenario propicio para poder disfrutar de este gran evento que se realiza en el municipio de Montelíbano y que ahora ya es catalogado regional porque tenemos participantes de todos los municipios aledaños de nuestro municipio. Los ganadores de las diferentes categorías recibieron, además de trofeos, un reconocimiento económico que va desde los 100.000 hasta los 700.000 pesos, premio mayor. A los ganadores, los tres primeros ganadores de las cuatro categorías que tenemos, ¿qué pariente más grande, el más creativo, el más pequeño y el que le dé más alto? Con una gran convocatoria tuvimos este año bastante grande, casi 500 participantes, estuvimos inscritos. El evento también sirvió como plataforma en la que se realizaron diferentes muestras culturales, incluyendo la participación de artistas locales, quienes destacan en la música vallenata. El evento donde nos reunimos los montolibaneses y venimos a disfrutar sanamente, me parece una cosa muy significativa para nuestro entorno y nosotros apoyamos esto y la forma es brindar lo que uno hace. Durante la celebración del festival no se presentaron hechos que alteraran el orden público y la comunidad acompañó masivamente a este evento. En su recorrido por el Bajo Cauca, NP Noticias entrevistó a Valenti, el heredero, un joven artista colombo-italiano que se proyecta como promesa en el género del reggaetón y quien se encuentra promocionando su más reciente sencillo Muévete Así junto al cantante de música urbana checa. Por estos días se encuentra en el Bajo Cauca antioqueño Valenti, el heredero, un joven artista del género urbano quien está promocionando su más reciente sencillo Muévete Así. Bueno, en este momento estamos aquí en el Cauca, en Urabá, dándole a la música, la promoción de Muévete Así en mi nuevo reciente sencillo en featuring con Checa haciendo la promoción de todo esto. La canción que ya cuenta con más de 225 mil reproducciones en YouTube contó con la participación especial del reggaetonero Checa. Más adelante se presentó la posibilidad de tener a Checa en la canción y obviamente orgullosísimo y feliz de tener a esta leyenda de reggaetón cantando junto a Valenti, junto a mí. Valenti es hijo de padre italiano y madre colombiana, sus inicios fueron en una pequeña banda de rock pero al llegar a la ciudad de Medellín, después de vivir tres años en Milán, se contagió de ese ambiente urbano y dio un salto al reggaetón y hoy combina las dos culturas en sus canciones. El italiano es un idioma que da placer escucharlo y el español, esa calidez del español, esa calidez de los latinos también me parece bacana la fusión ahí. A sus 23 años de edad este joven artista se proyecta en el género urbano y desde ya está abierta la posibilidad de grabar junto a reconocidos exponentes del reggaetón en el ámbito internacional. Valenti, el heredero, agradece a toda la población del Bajo Cauca antioqueño por el apoyo que desde ya empiezan a brindarle a su carrera musical. En nuestro capítulo de hoy de Voces del Río, veremos el aporte que la agrupación folclórica Gaiteros del Bajo Cauca hace a la cultura de esta región del país. La siguiente es una producción de Río Abajo Cultura y Comunicaciones. Bajo Gaiteros del Bajo 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 Gracias. 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 Con este nuevo capítulo de Voces del Río, una producción de Río Abajo, Cultura y Comunicaciones, hemos concluido la información por el día de hoy, pero ustedes sigan conectados con la red informativa a través de las redes sociales y en la página web. Nos vemos en la próxima emisión. Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias.